¡Suscríbete al canal! ¿Qué sientes el pie? ¿Roto o algo? Siento que me duele mucho ahora mismo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres portero de aquí, del colegio? Bendiciones. Gracias. Cuéntenos, ¿cuál fue la situación que sucedió con su vehículo? No, estoy llegando ahí a buscar mi nieto. Y cuando el tope aceleró, el carro se aceleró con vehículo ahí mismo pegadito. Frenó, no frenó porque estaba muy acelerado. Frenó, siguió el carro corriendo y tuve que coger para la parte más, más que hubiera menos niños. Y gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Se siente usted bien de salud? Gracias a Dios no me pasó nada, ni a los niños ni a mí. ¿De qué sector es usted? ¿De qué sector es usted?